Oliendo el metal metido en este tren Mi cuerpo viaja, mi mente viaja En eso estoy Por los caminos que se entrelazan Un motor, me lleva un motor a mi destino Y dando mil vueltas y vueltas En eso estoy Se pierde en el horizonte mi camino Curvas y valles, cimas y mares Lo mismo voy Pues como los pájaros Hoy sobrevolando Y como en un film Viene hacia mi Todo viene a mi Dicen que el viento Acude al decidido Y hay tantos caminos Que no sé cuál No voy a tomar Antes soñaba Con pasar a la historia Pero no quiero glorias Amo viajar Amo viajar Mirando por las ventanas Viendo todo Desde mi Quedando dentro Quedando dentro Mío Con los ojos del niño Que yo fui Como en un film Como en un film Viene hacia mi Todo viene a mi Corvas y valles Cimas y mares Cimas y mares Lo mismo son Pues como los pájaros Sobrevolando Voy Y como en un film Viene hacia mi Todo viene a mi